Todo lo que no esté cerrado ayer se me va de madre. Para vivir las emociones que solo el fútbol nos genera a cada uno de nosotros. Y bueno, está claro que al final a Croacia no le tema el balón, lo hemos visto, no tiene prisa. La presión es para Argentina. Tiene que conseguir el gol para que se pueda tranquilizar mejor el equipo. ¿Dónde lo puedo llegar? ¿Cuánto peor estaba el equipo? ¡El pase de búsqueda es el más crítico! Eso está bien porque al fin y al cabo el Mundial de Fútbol está muy bien. Nos gusta mucho el deporte, el fútbol en concreto. Pero este tipo de eventos, y ahora estamos viendo en la imagen, este tipo de eventos fundamentalmente tienen que ser rentables. ¿Contáis con Cristiano Ronaldo que eso es un plus? Eso es un aslo debajo de la manga. Claro que sí. Tendrá el guión que lleva teniendo durante estos últimos años, el guión que nos ha hecho grandes.